Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Leo Fernández, Gin Meneses y Fernando Navarro llegarán a los Diablos Rojos. Los movimientos en este mercado invernal no cesan para el Toluca. Para el torneo entrante, los Diablos Rojos harán la bienvenida lateral Fernando Navarro y tendrán de regreso al mediocampista Leonardo Fernández. La llegada de Ignacio Ambriz al banquillo de los Escarlatas propició la llegada de Navarro, pues fue el propio estratega quien solicitó la llegada de este jugador, con quien trabajó en conjunto durante su temporada como entrenador de León. Y dado que el lateral no fue regular durante esta apertura 2021 con la Fiera, su salida es inminente. Luego de haber sufrido una lesión de ligamento cruzado, la continuidad de Navarro con los felinos no fue la misma. En este semestre, que recientemente terminó, únicamente disputó tres partidos en la fase regular, ninguno de ellos como titular, y en Liguilla acumuló apenas 48 minutos de actividad, por lo que pondrán fin a una trayectoria de ocho años con el León. Además de Navarro, para esta clausura 2022, los mexiquenses tendrán de regreso una cara conocida, Leo Fernández. El futbolista uruguayo no encontró la continuidad deseada con Tigres, por lo que ahora estará de vuelta con los choriceros, equipo donde contrariamente sí consiguió ser más constante. Luego de no figurar como un titular dentro del esquema de Miguel Herrera, el mediocampista vivirá su segundo ciclo con el Toluca, conjunto en donde consiguió desenvolverse de manera fructífera en apenas una campaña. El clausura 2020, torneo en el que apenas en diez partidos marcó ocho goles. Con la recién salida del excapitán Rubén Zambuesa, ahora será Fernández quien cumpla con la función de creativo, aunque para este movimiento los de San Nicolás aún se quedarán con un porcentaje de su carta para poder realizar una venta a futuro. Otro jugador de confianza para Ambris es Jean Meneses, también dejará el bajío para reencontrarse con Nacho en el Estadio de México. El seleccionado chileno defendió los colores esmeraldas por siete torneos.